Arturo Salinas Sandoval, director general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, confirmó que desde el pasado 5 de febrero iniciaron diversos operativos de seguridad con el propósito de salvaguardar a quienes trabajan en el transporte público y a quienes hacen uso de este servicio en la zona centro del Estado, por lo que se han instrumentado diversas estrategias para recuperar lo más pronto posible la operatividad de este servicio en Chilpancingo. Salinas Sandoval dijo que existen 700 concesionarios de los cuales un 30% está trabajando de manera continua y constante, cifra que se espera incrementar en los operativos de seguridad para que a la brevedad se restablezca por completo el servicio del transporte en la capital del Estado. RTG Noticias, Felipe Zurita